Tengo una pregunta que hacerle a esa gente A esas personas que quieren que no cante Y es que como van a hacer para callarme Ya le digo friend, no van a poder detenerme Tengo una pregunta que hacerle a esa gente A esas personas que quieren que no cante Y es que como van a hacer para callarme Ya le digo friend, no van a poder Y ya se lo explico en la cruz Con el presidente, ahora canto otra por si no fue bastante Atene, mete la mente consciente Porque hay algo que ahora yo quisiera contarte No les basta solo con robar a la gente Junto con la iglesia tienen poder pa' condenarte Usan su justicia para tenerte a su alcance Con sus leyes ellas quieren controlarte Más llama, basta dejes a no mamá Tengo su política y su iglesia romana Más llama, más y más llama Basta que no quede nada Y más llama, más y más llama Tengo su política y su iglesia romana Más llama, más y más llama Tengo ascender a su montaña Oh, ya, 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 obvia Rasta, parai, naya, bing y chant en la mañana So give thanks and pray Sanción de gracias Pues no me alcanzan sus garras Pabilón Sacerdotes abusando de niños lesbianas y travestis en buckingham en la casa blanca duerme un asesino y como aguantan a más 50 mil más en la costa de galicia el prestigio y hacen como que no ha pasado nada y estoy yo seguro que esto que digo lo van a negar tengo una pregunta que hacerle a esa gente o esas personas que quieren que no cante y es que como van a hacer para callarme yo le digo que no van a poder no no yo no entran su fuego lo esplendo fuego rasta no traiga hipócritas ni fariseos rastoy siga un camino correcto y rastoy lo que te dice es bien cierto sin elan yo no miento no no mira a tu alrededor oye guay verás que es verdad lai, 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 lai bombas de destrucción masiva ni Iraq y mientras tanto en donde esta osama una nueva bola de hambre en aflitar y no es noticia esta semana jonquis putas y menores de edad y digan más llama, y más llama, y más llama, rasta no mamá, que hemos su política y su iglesia romana ya, más llama, más y más llama, hasta que no quede nada, más llama, más y más llama, que hemos su política y su iglesia romana ya, más llama, más y más llama, quien ascenderá su montaña, más llama, más y más llama, Demos un crónico que si llaman no Más llama, más hirma, más hirma, más hirma Enos vengan a la voz de hoy en el show Más llama, más hirma, más hirma Demos un crónico que si llaman no